Siempre lo tengo presente No se ve pero se siente Vengo, hay vibras en el ambiente Humo mezclado con gente Viajes largos en el coche Bailando hasta que sea noche Celebrando que estamos bien, que estamos bien, que estamos bien ¿Les ha pasado que sienten que se tienen que ir de la ciudad o del país donde están? Porque sientes que tienes que encontrar algo mejor Y que si no lo haces se te va a ir la vida Bueno, a mí sí me pasó Así que conseguí una oportunidad en China para él y para mí Me fui a la dulcería Me compré un chingo de dulces que me gustan mucho de México Siempre lo tengo presente No se ve pero se siente Vengo, hay vibras en el ambiente Humo mezclado con gente Terminé unas orillas de simulador con el de Capióscar que me traían putiza Tenemos paro de motor, ¿qué vamos a hacer? Sí, cortado Escuro ¿No? 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 Ok, declarar la emergencia Voy a aterrizar en Mayday, Mayday, Mayday Ok, ahí está Tornamos Y aquí es donde podemos dejar de llorar y agradecerle al señor instructor Que nos dio hacia el terreno Comí neta como un marrano Todo lo que yo sé que es pre-sueño cuando estoy fuera de México Siempre, siempre antes de irme de Torreón Muy bueno esta cosa es la joya Para el día siguiente salir temprano Celebrando que todo está bien Todos estamos bien No teníamos nada que perder Los minutos dejan de correr Tantas nubes no me dejan ver Volando hasta el amanecer Siempre lo tengo presente No se ve pero se siente Hay vibras en el ambiente Humo mezclado con gente Viajes largos en el coche Bailando hasta que sea noche Siendo el rato Que estamos bien Que estamos bien Que estamos bien Yeah Hey, yeah No hay nada que perder Los minutos dejan de correr Tantas nubes no me dejan de... La Baja No, 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 no. La neta, sí me imaginé que iba a volver, pero no pensé que iba a ser tan rápido y que Eli iba a venir también tan rápido. Porque no existe ese vuelo, íbamos a tener que viajar a Monterrey o a Ciudad de México o a lo que sea. Entonces Eli y yo estuvimos buscando pues diferentes vuelos y la chingada, siempre, siempre buscando que nos saliera lo más barato posible. Y tal vez ustedes se estarán preguntando por qué al principio del video salieron un chingada de ciudades, Monterrey, Guadalajara, Houston y la chingada. Todo eso tiene que ver con la historia que les voy a contar. Volamos de Monterrey a Guadalajara y de ahí íbamos a volar a la ciudad de Los Ángeles. Yo nunca había ido a Los Ángeles, entonces pensábamos estar ahí todo el día con la familia de Eli que nos sacaran de ir a Hollywood. Y luego en la noche y en la noche tomar un vuelo de Los Ángeles a Hong Kong. Ese era el plan al principio. Imagínense esto, ya estábamos en la fila para subir al vuelo. Ese vuelo era con la aerolínea esta que salió en una parte del video, Volaris, que yo en mi puta vida vuelvo a volar con esos imbéciles. Estábamos en la fila ya nada más para subirnos al avión. Se nos acerca una trabajadora de Volaris y nos pide pasaportes o visas. Yo le enseño mis papeles y pues me dice todo bien. A Eli con el pasaporte americano le pregunta, ¿y cuándo fue tu entrada a México? Y Eli le dice, güey, pues no, o sea, yo soy mexicana también, entonces yo vivo aquí en México. No tengo sello de entrada porque aquí vivo. La de inmigración le decía, no, 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 pero es que tú entraste a México en algún punto, así que enséñame tu sello de entrada a México. Y él le decía de que, güey, no, o sea, yo tengo INE, yo vivo aquí en México, no tengo sello de entrada. Le dice, entonces no te voy a dejar subir al avión, te vas a tener que ir hasta inmigración. ¿Quién sabe dónde p*** hacer a eso? A que te sellen de entrada y que te cobren como 600 pesos, algo así, 400, y le corres de regreso para alcanzar el avión o te chicas. Nunca habíamos llegado tarde a ningún vuelo, ni yo en mi vida había perdido ningún vuelo. O sea, siempre llego temprano con mis papeles y todo. Pero Eli no sabía esto de que tenía que tener un sello de entrada. Eli salió hecha la ching***a migración. Corre y corre y corre. Yo para esto le di una tarjeta de crédito para que pagara con esa en inmigración, porque ya no teníamos pesos mexicanos, ya nada más teníamos dólares. Se va a madres corriendo en inmigración y me habla y me dice, no aceptan tarjeta. Le dije, acércate a un cajero y saca lo que se pueda nomás para que pagues y regresa. Güey, no puedo sacar dinero con esa. No sé por qué ching***a no pudo sacar dinero con esa. Yo traía otra tarjeta de débito, entonces le dije a la señora de Volaris de que, güey, espera, me voy a sacar en ching***a feria. No, fui corriendo como pendejo con las maletas, un desmadre, me andaba tropezando, empujando raza. Le di la tarjeta a Eli, sacó el dinero, le dieron el puto sello de entrada a México, que no, es una pendejada. Nos regresamos corriendo desde inmigración hasta el gate donde iba a salir el avión. Corriendo, casi llorando, sudando, miados, con un estrés horrible. Llegamos al gate, o sea, literalmente, así como una película, llegamos y estaban cerrando la puerta. Pum, la cerraron, le dijimos, no, ya tenemos todo. Nos dijeron, se chingaron, güey, ya cerraron la puerta, el avión ya se va a Los Ángeles. Y ponle que igual no era un vuelo muy largo ni muy caro el de Guadalajara a Los Ángeles, pero realmente lo que nos daba miedo era perder el vuelo de Los Ángeles a Hong Kong, que ese sí es el puñado caro. Total, le dijimos a la señorita de que, güey, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos dijo, regresense hasta la ventanilla de Volaris a ver qué les resuelven. Fuimos a la ventanilla de Volaris, estuvimos espere y espere y espere. Le hablamos al gerente, le explicamos la situación. Le dijimos, güey, me vale ver llegar a Los Ángeles, lo que yo quiero es llegar a Hong Kong. Se aportó el carajo. Nos dijo, güey, pues compren otro vuelo. Están en 8 mil pesos cada puto vuelo de Guadalajara a Los Ángeles. O sea, eran 16 mil pesos entre él y yo, dinero que ni de pedo traíamos. O sea, no íbamos a pagar esa madre. Cuando fuimos busque y busque y busque cómo chingados llegar, fuimos a una agencia y los tenían en 5 mil pesos. Entonces ya eran 10 mil pesos que igual es, güey, es un chingo de feria. Porque son 10 mil baros adicionales a los que ya habíamos pagado. Regresamos a la ventanilla de volar y le dijimos, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a volar con ustedes a ver cómo chingados llegamos. Pero regresan a nuestras maletas. Nos regresan las maletas y la maleta de Eli rota, así, desmadrada. Así que le decimos, güey, ¿qué pedo con esta p*** maleta? O sea, estaba bien cuando te la entregamos y ni siquiera volamos. O sea, perdimos el p*** vuelo y en lo que te dimos la maleta para que intentaras subirla al avión, la desmadraste. No, pero es que ustedes no tienen el seguro de equipaje y que su chingada madre. Ya estábamos tan estresados y tan jodidos que mejor lo dimos por la paz y le pusimos un chingo de cinta a esa madre. Condecidimos otro vuelo más barato con United, pero ahora iba a ser Guadalajara, Houston y luego de Houston a Los Ángeles. O sea, todo el día que habíamos planeado en Los Ángeles, perdido. Pero dijimos, güey, pues ya ni pedo. O sea, lo que queremos es no perder el otro vuelo, lo importante. Una vez que volamos de Guadalajara a Houston y luego de Houston a Los Ángeles, no teníamos mucho tiempo para tomar el vuelo de Los Ángeles a Hong Kong, que ya les había dicho que salía en la noche de ese mismo día. Llegamos a Los Ángeles, agarramos nuestras maletas, que se retrasaron, no sé por qué chingados. Agarramos las maletas y llegamos al mostrador para tomar el vuelo de Los Ángeles a Hong Kong. Y nos dicen, ¿saben qué, chavos? Ustedes sí pueden venir, pero sus maletas ya no las pueden documentar porque ya cerramos la documentación de maletas. Entonces fue así de que, güey, no mames, o sea, más chingaderas encima de eso. Y le dijimos, no, es que no, ¿qué podemos hacer? Es que contamos la historia, la morra, perdimos vuelos, perdimos mucho dinero. Y nos dijo, bueno, lo que podemos hacer es ponerlos en un vuelo de Los Ángeles a Dallas y luego de Dallas a Hong Kong. Y nosotros ya estábamos hasta el carajo, llevábamos tres vuelos ya para ya haber llegado a Los Ángeles. Pero no teníamos de otra, o sea, dijimos, güey, sí, ni pedo. Nos dice, está bien, se pueden subir en el vuelo de Los Ángeles a Dallas, pero únicamente si falta gente. O sea, si a ese vuelo, porque ya está lleno el vuelo en cuanto a boletos comprados, pero si no llega a ir gente, ustedes se pueden subir. Sale ahorita en 20 minutos, así que tienen que correr y agarrar ese vuelo ya. Salimos corriendo al gate, total de milagro, faltaron personas, nos subimos al punto avión, volamos a Dallas y luego de Dallas volamos a Hong Kong. Para no hacerles el cuento largo, en total fueron, así tal cual, fueron 28 horas de vuelo, 28 putas horas de vuelo. Habría yo creo llegado más rápido si me hubiera ido parado de manos. Y bueno, obviamente esas 28 horas no fue de un solo vuelo, estuvieron repartidas en 5 vuelos. Esas 28 horas y esos 5 vuelos estuvieron repartidos en 3 putos días. Duramos 3 días de aeropuerto, en aeropuerto, en aeropuerto, en aeropuerto, en avión, en avión, en avión, perdiendo vuelos, que la puta maleta se rompió. Pero normalmente un vuelo directo, digamos, de Ciudad de México a Hong Kong haría regularmente unas 16 horas o 17. Y cuando pensamos que ya habíamos llegado, que ya habíamos llegado a Hong Kong, llego a recoger mi equipaje y ahora mi maleta estaba desmadrada. Yo pensé, va a pasar lo mismo que me pasó en Guadalajara, me van a decir que no pagué el seguro. Pero no, al parecer nada más es en México donde pasan estas mierdas. En Hong Kong, cuando fui a reclamar que mi maleta estaba rota, wey, en 5 minutos me dieron una nueva más bella que la que me rompieron. Y mucho, mucho más cara. O sea, no sé si ese precio está exagerado o no sé, pero, o sea, supuestamente la maleta costaba yo creo lo que mi puto vuelo costó. Su vagarosa majestad Reconocí mi ingenuidad El colibrí no pudo más Hemos estado recorriendo Hong Kong y algunas partes de China. Ustedes pueden decir, wey, pero pues ya fuiste la vez pasada, ¿por qué no fuiste a otro lugar? Neta, la vez pasada no fue ni madre. ¿Será que ya no había manera de ayudar? Oh, 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 oh.... Oh, oh, oh.... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh